Hoy compruebo que es cierto, que un aficionado es puma hasta la muerte, que un equipo es más que una segunda piel, porque la vida, esa que nos compone y nos hace ser como somos, un día se va, a cada hecha cenizas. Pero el amor a unos colores, el puma en el pecho, el orgullo universitario, la empatía de valores, van más allá de la muerte. Hoy también compruebo que la relación entre un aficionado y su equipo es recíproca, porque más allá de los tiempos malos y los buenos, de los petardos y los cracks, de los directivos que aportan y los que no, de las victorias y las derrotas, entre un aficionado y un equipo hay un contrato para la eternidad. Igor era un puma de corazón. Siempre que pudo estuvo en CEU. ¿El resultado? El resultado fue siempre lo de menos. Igor y Pumas fueron uno mismo en la salud. Estuvieron juntos hasta que la leucemia los separó de las tribunas de Ciudad Universitaria. Pero dejar de ir a un estadio cuando no te quedan fuerzas para hacerlo, no significa dejar de amar. Lo sabe Igor y lo sabe Pumas. Digo que lo sabe Igor porque aún en su féretro descansa con él la playera de Pumas. Y digo que lo sabe Pumas porque cuando Igor no pudo estar, Pumas estuvo con él. En su casa, en su dolor, en las lágrimas que le quedaban y también en forma de una ayuda que impulsaron miles de aficionados, con dinero, solidaridad, cariño, apoyo, mensajes de aliento, para que Igor pudiera pelear una batalla contra la muerte. Y sí, Igor y Pumas perdieron la batalla contra la muerte, pero ganaron la batalla contra el olvido. Porque así como Pumas estuvo hasta el final de la carrera contra la leucemia, está descansando con él. Y sé que no es solo un jersey en un ataúd, es la fuerza de millones que entienden que un aficionado y un equipo firman un contrato para la eternidad. Son las firmas de jugadores que como guerreros entendieron que el fútbol en esencia es un juego. Pero que en cuestiones de vida y muerte, es una razón para existir aún sin estar. Hoy compruebo, como Igor en el cielo, que la batalla contra la muerte de una u otra manera la vamos a perder. Pero cuando se trata del amor entre un equipo y un aficionado, la victoria es siempre una posibilidad. Hoy compruebo que es cierto, que un aficionado es Pumas hasta la muerte. Y también compruebo que Pumas será Igor hasta la eternidad.